Soy de barrio.com 829.6.net Ese gran amigo y ese gran profesional Nosotros continuamos con la buena música Él fue de los primeros, verdad, de este género Lo ha mantenido por mucho tiempo Y sigue en el gusto de la gente Hoy está en el escenario más internacional de Extremo Extremo Joa, con nosotros El super en sí Joa Joa El hombre de los rangos, bájale algo que te está pasando Tu, nada me ero boca Tu, 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 tu, nada me ero boca Devuélvete pa' atrás, que te pasa Nadie te está creyendo, vi, no le llegaste Y esa película, tú eso disparate Vete a limpiate, que le embarrate Ya le llegué tu fumatium y te dio pa' mí Te desesperaste Ya le llegué tu fumatium y te dio pa' mí Te desesperaste Está sufriendo de la presión Porque yo ando en un maquinón La paca en los bolsillos, cadena, guillo Y saliendo en televisión Bájale algo, bájale algo Bájale algo que te está pasando Bájale algo, bájale algo Bájale algo que te está pasando Bájale algo, bájale algo Bájale algo que te está pasando Bájale algo, bájale algo Bajale algo, ¿qué te está pasando? Que tú eres el más duro, que tú estás matando Bajale algo, ¿qué te está pasando? Que tú eres el más ranqueado, que estás sufocando Bajale algo que, te está pasando Que todas las mujeres son tuyas, que a todas las está mancando Bajale algo, ¿qué te está pasando? Que tú eres el más tiguerón, el hombre de los rangos Bajale algo, ¿qué te está pasando? Nadamere Boca Nada merezboca, nada merezboca, nada merezboca El súper en sí Son mucha espuma y poco chocolate Pintan tiguerones, pero son guaremates Tú me vas a acotorrar mi pilamacate Yo estoy en esta vaina de cuando derremate ¿Tú te crees que los tatuajes te hacen ver más tiguerón? ¿Cuánto arete y tu tatuaje? Ya yo mangué mi cañón Tengo gente en Villajuana, en San Carlos y en Elbron Que le tiro por el pin y te alman tu biberón ¿Qué tú te crees que tú me vas a sutar? ¿Qué tú te crees que tú me vas a frontear? Yo estoy claro que lo tuyo es mucho bla, bla, bla Y tú te aclaro que mi gente sí son ratata Bájale algo, bájale algo Bájale algo que te está pasando Bájale algo, bájale algo Bájale algo que te está pasando Bájale algo, bájale algo Bájale algo que te está pasando Bájale algo, bájale algo Bájale algo que te está pasando Que tú eres el más duro, que tú estás matando Bájale algo que te está pasando Que tú eres el más ranqueado, que estás sofocando Bájale algo que te está pasando Que todas las mujeres son tuyas, que a todas las está mangando Bájale algo que te está pasando Que tú eres el matiquerón, el hombre de los rangos Bájale algo que te está pasando Eh, dejen de hablar tanto Que tienes mal aliento El super en sí Tú lo sabes DJ Alfa Jodiendo con audio Joa Studios San Carlos Apúntala de Nito Apúntala de Nito De extremo a extremo El programa que llegó para quedarse El super en sí Loco de amor por ti, mi amor De remate De remate, mate, mate De remate, mate, mate Loco, porque no te tengo aquí junto a mí ¡Cambi! En el beat Loco, porque no te tengo aquí junto a mí Joa Me tienen con camisa de fuerza, bebiendo pastillas pa' la depresión, sin ti mi cerebro no piensa, me diagnosticaron locura de amor, me tienen con camisa de fuerza, me diagnosticaron locura de amor, el super MC. Tú me dejaste de remate, mate, loco por tu amor, mi cerebro lo desprogramate, loco por tenerte, loco por besarte, loca, tu loco no ha podido olvidarte, ando como un loco buscándote todo el día, llamándote mi estado de locura, matándome, dándole mente a que no estás conmigo, perdido en el mánico mío de cupido. Loco, ¿por qué no te tengo aquí junto a mí? Loco, ¿por qué no te tengo aquí junto a mí? Loco, ¿por qué no te tengo aquí junto a mí? Loco, ¿por qué no te tengo aquí junto a mí? Loco, ¿por qué no te tengo aquí junto a mí? Loco, ¿por qué no te tengo aquí junto a mí? Loco, ¿por qué no te tengo aquí junto a mí? Loco, ¿por qué no te tengo aquí junto a mí? Loco, ¿por qué no te tengo aquí junto a mí? Loco, ¿por qué no te tengo aquí junto a mí? Loco, ¿por qué no te tengo aquí junto a mí? Loco, ¿por qué no te tengo aquí junto a mí? Loco, ¿por qué no te tengo aquí junto a mí? Loco, ¿por qué no te tengo aquí junto a mí? Loco, ¿por qué no te tengo aquí junto a mí? Loco, ¿por qué no te tengo aquí junto a mí El cerebro no piensa, me diagnosticaron locura de amor No dejaste loco de amor No sé qué me pasa desde que te fuiste Psicólogos tratan mi condición Me falta un tornillo, no sé qué me hiciste Me falla el cerebro y el corazón ¿Por qué no te tengo aquí? ¿Por qué no estás junto a mí? ¿Por qué sin ti no sé vivir? ¿Por qué nací para ti? ¿Por qué no te tengo aquí junto a mí? ¿Por qué no te tengo aquí junto a mí? ¿Por qué no te tengo aquí junto a mí? ¿Por qué no te tengo aquí junto a mí? ¿Por qué no te tengo aquí junto a mí? Me tienen con camisa de fuerza Bebiendo pastillas pa' la depresión Sin ti mi cerebro no piensa Me diagnosticaron locura de amor Me tienen con camisa de fuerza Bebiendo pastillas pa' la depresión Sin ti mi cerebro no piensa Me diagnosticaron locura de amor Loco, 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 loco Loco de amor Loco, 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 loco Loco del corazón Loco, 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 loco Loco de amor Loco, 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 loco Loco del corazón Loco, ¿por qué no te tengo aquí junto a mí, loco? BKB Record, buenos negocios record, DJ Alfa, loco de amor, apúntala de Nito, el super en sí, Joa, tú lo sabes, en el beat, odiando con Dao y Joa Studios. Joa, ay, 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 ¿qué tal, cómo estás? Tranquilo, gracias mi hermano, de verdad el placer es mío de estar aquí compartiendo con un hombre como usted, de la trayectoria suya y de que me está entrevistando, de verdad que sí. Aquí estamos, en la batalla, mira, Joa, hazme un análisis del género, me gustaría, yo sé que tú eres un hombre consciente, que tiene una visión clara, porque yo tengo algunas inquietudes con el género, por ejemplo, para ubicarte, cuando yo vi, por ejemplo, que Don Miguelo le puso orquesta, yo me sentí contento. Muy bien. Dije, muy bien, el género, el género así se consolida, se proyecta mejor, pero hay algunos detallitos que yo creo que hay que ir resolviendo en el camino, por ejemplo, las tantas producciones. Bueno, sí, déjame decirte, Michael, que el género es un género relativamente nuevo, muy nuevo, donde los artistas, ahora mismo estamos entrando quizá en un proceso de madurez, estamos madurando más, pero anteriormente estuvimos bien, bien errado y bien loco con respecto a lo que queríamos hacer. Gracias a Dios han llegado los empresarios, han llegado personas que saben del género, y como tú dices, todavía hay muchas cosas que hay que arreglarlas, y yo soy de los principales ponentes que siempre lo he dicho, hay muchas cosas que están fuera de lugar en el género y hay que arreglarlas, pero indiscutiblemente el género va muy bien. Estuve en San Francisco de Macorí el fin de semana pasado, celebrando junto a mi hermanito Don Miguel o su Casandra, fue increíble. ¿Tú estabas en el evento? Sí, claro que sí, más de 30 mil personas, eso fue increíble, banda en vivo, un espectáculo como realmente el público se lo merece. Entiendo que es la manera que vamos ahora mismo, estamos haciendo un trabajo que quizá puede hacer que el género más rápido quede inmediatamente sea internacional, Michael. Yo creo que nosotros ahora mismito, cuando nos estamos metiendo al estudio, estamos siendo más conscientes con respecto a qué tipo de letra debemos de grabar, qué tipo de música nos estamos asesorando a nivel de verdaderos arreglistas, porque anteriormente cualquiera apoyaba, y nosotros rapeábamos. Jo, oye, Mesto, en el caso tuyo, ya de tu proyecto, tú estimas que lo hecho hasta ahora va bien, tú estimas eso, o tú estimas que en el camino tú debes de ir sumándole elementos, buscando otro color, qué sé yo. Claro que sí, yo soy de los que digo que lo que no evoluciona se muere. Sí, claro. Siempre la cosa debe de ir cambiando, en el camino siempre hay que agregarle cositas, hacer cosas nuevas, estamos tratando hoy en día de tener, cómo te digo, de llegarle a un público grande, masivo, y para eso hay que hacer música con calidad, y hay que fijarse en lo que están haciendo a nivel internacional, porque la idea es competir con los artistas internacionales. Tú tienes un video listo para que la República Dominicana y el mundo lo vea, háblame un poquito del video para presentarlo ya. Déjame decirte, Michael, que ese video del tema Bájale Algo, que es mi gran éxito que tengo ahora mismo, como si el video de ese tema, el primer día, la primera dos horas, cogió 12.000 plays en YouTube, en dos horas, 12.000 plays. O sea, que estamos hablando de que el género es un fenómeno también a nivel de internet. El video fue realizado por la gerencia, una compañía de muchachos jóvenes. Nosotros, los artistas urbanos, siempre nos caracterizamos porque tenemos gente especializada en lo que nosotros hacemos. O sea, si hacemos video, lo hacemos con personas que son especializadas en videos urbanos, y eso fue lo que hicimos en esta ocasión. Atención, República Dominicana, a todos Estados Unidos, Puerto Rico, América entera que está mirando Telemicro Internacional, en este momento, el nuevo trabajo visual de esta potencialidad artística que se llama JOA en sí. Ahí va. ¿Y este equipo? No, 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 no. No, 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 no. Bájale algo, bájale algo que te está pasando, bájale algo, bájale algo, bájale algo que te está pasando, que tú eres el más duro que tú estás matando, bájale algo que te está pasando, que tú eres el más ranqueado que estás sufocando, bájale algo que te está pasando, Que todas las mujeres son tuyas y que a todas las están mangando Bájale algo que te está pasando Que tú eres el matiguerón, el hombre de los rangos Bájale algo que te está pasando Tú, nada me eres boca Tú, tú, nada me eres boca Tú, tú, nada me eres boca Nada me eres boca Tú, tú, nada me eres boca Tú, tú, nada me eres boca Tú, tú, nada me eres boca Nada me eres boca Devuélvete pa' atrás, que te pasa Nadie te está creyendo, vi No le llegaste y esa película Tú, eso, disparate Vete a limpiarte, que le embarrate Ya le llegué, te fumaste un bate Y te dio pa' mí, te desesperaste Ya le llegué, te fumaste un bate Y te dio pa' mí, te desesperaste Estás sufriendo de la presión Porque yo ando en un maquinón Con la paca en los bolsillos, cadena, guillo Y saliendo en televisión Bájale algo, bájale algo Bájale algo que te está pasando Bájale algo, bájale algo Bájale algo que te está pasando Bájale algo, bájale algo Bájale algo que te está pasando Bájale algo, bájale algo Bájale algo que te está pasando Que tú eres el más duro Que tú estás matando Bájale algo que te está pasando Que tú eres el más ranqueado Que estás sofocando Bájale algo que te está pasando Que todas las mujeres son tuyas Que a todas las están mangando Bájale algo que te está pasando Que tú eres el más tiguerón El hombre de los rangos Bájale algo que te está pasando Sada merebocas ¡Wha! Son mucha espuma y poco chocolate Pintan tiguerones Pero son guaremates Tú me vas a teos rahm y pilamacate Yo estoy es esta vaina ¿De cuando desprendes? ¿Te crees que los taccas Dicenverma tigueron? Mas tu areste este tatuaje Y ya yo mangué mi cañón Tengo gente en Villajuana, en San Carlos y en el Bronx Le tiro por el pin y te arma en tu biberón Que tú te crees que tú me vas a asustar Que tú te crees que tú me vas a frontear Yo estoy claro que lo tuyo es mucho bla 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 Y tú estás claro que mi gente sí son ratatay Bájale algo, bájale algo, bájale algo que te está pasando Bájale algo, bájale algo, bájale algo que te está pasando Bájale algo, bájale algo, bájale algo que te está pasando Que tú eres el más duro que tú estás matando Bájale algo que te está pasando Que tú eres el más ranqueado que estás sofocando Bájale algo que te está pasando Que todas las mujeres son tuyas que a todas las están mangando Bájale algo que te está pasando Que tú eres el más tiguerón, el hombre de los rangos Bájale algo que te está pasando Eh, dejen de hablar tanto que tienes mal aliento El super en sí Tú lo sabes DJ Alpha Jodiendo con audio Joa Studios San Carlos Apúntala de Mito Apúntala de Mito La vida está llena de momentos difíciles Momento donde el diablo juega con tu mente Y te hace pensar que todo por lo que luchaste en la vida se perdió Que no hay marcha atrás Que no eres nadie, que nadie te quiere Que Dios se olvidó de ti Pero te digo algo, eso no es verdad La vida tiene momentos, esos malos tiempos que no son tan fácil de vivir Donde el tiempo pasa lento y malos pensamientos tratan de hacerte destruir La vida tiene momentos, esos malos tiempos que no son tan fácil de vivir Donde el tiempo pasa lento y malos pensamientos tratan de hacerte destruir Momentos de inseguridad, momentos de pena Momentos donde el niño llora y no hay pa' la cena Momentos de soledad cumpliendo condena en una cárcel sin alguien que te visite siquiera Momentos de desesperación por drogadicción, donde tu familia sufre tu situación Momentos donde hay un cañón puesto en tu melón y el fruto de tu trabajo se lo lleva un ladrón Momentos de depresión porque a tu corazón la persona que más amaba le pagó con traición Momentos donde la muerte visita tu casa y se te lleva un familiar el día que menos piensas Momentos de demencia que traen violencia y quedas entre vida o muerte en una sala de urgencias Momentos donde te invade un debate mental porque estás embarazada y no sabes si abortar Momentos lejos de casa y migrante ilegal donde te invade un vacío y soledad infernal Momentos donde piensas no lo voy a lograr y sacas fuerza de abajo para continuar Continuar La vida tiene momentos, esos malos tiempos que no son tan fácil de vivir Donde el tiempo pasa lento y malos pensamientos tratan de hacerte destruir La vida tiene momentos, esos malos tiempos que no son tan fácil de vivir Donde el tiempo pasa lento y malos pensamientos tratan de hacerte destruir Donde no hay un amigo que te dé la mano, donde ya no está mami pa' darte un consejo Donde necesitas el amor de tu viejo pero él nunca estuvo ahí para ti ese pendejo Momentos donde un momento de cotidianidad se convierte en tragedia por irresponsabilidad Una bala perdida entra a tu propiedad y chiplau te mata tu bebita sin piedad Momentos donde te discriminan por tu situación, por tu color de piel, por tu raza o tu religión Momentos donde lloras en tu habitación y piensas que suicidarte es la mejor elección Momentos de traición por tu mejor amigo, pues te cogió tu mujer el que se crió contigo Son momentos difíciles y de sufrimiento pero recuerda la vida sigue solo son momentos La vida tiene momentos, esos malos tiempos que no son tan fácil de vivir Donde el tiempo pasa lento y malos pensamientos tratan de hacerte destruir La vida tiene momentos, esos malos tiempos que no son tan fácil de vivir Donde el tiempo pasa lento y malos pensamientos tratan de hacerte destruir Recuerda que después de la tempestad viene la calma y con ella los buenos momentos No te desanime y sigue pa'lante siempre con tu fe puesta en Dios Esta viene de parte de JOA, el super en sí Mi hermanito baby en el BN Record, buenos negocios record Jodiendo con audio, JOA Studios Dame el UBRE Mino, pa' que te quille de nuevo Apúntala de NITO Gracias por ver el video